Hablar de Matamoros es hablar de su cultura, de su gente, de las maquiladoras, de la playa, de Rigo Tobar, pero indudablemente no podemos dejar pasar los tacos de aguacate con queso. ¿De dónde viene esto? Vamos a averiguarlo. La historia del aguacate y el queso en los tacos de Matamoros, que donde quiere que va todo el mundo viene a presumir los tacos de Matamoros. Cuando vienen los familiares de fuera, tacos. Ya relacionan Matamoros con el queso del aguacate. Exacto. ¿Cómo salió el aguacate y el queso para los tacos? Lo que pasa es que se vendían primero tortas y el pan se conseguía era un pan árabe. El que se conseguía lo mandaban de Tampico. Nada más que un día hubo un precance, no nos alcanzó a llegar el pan y se improvisó con la tortilla. Se le ponía el taco lo mismo. La tortilla le dice que el aguacate y el queso lo mismo de la torta, pero un taco. Ah, órale. Así fue como... Así se empezó. Fue un error. Pues sí. Que hubo un tema de que no te llegó... Una improvisación. No llegó, usaron tortilla y pues ahí el resultado, ¿verdad? Sí. Y de hecho, en ese entonces a los que querían, a los clientes que querían el aguacate y el queso, pedían los tacos como los tacos especiales, porque pues no había otra parte donde lo vendieran con el aguacate y el queso. Se vendía nada más lo que es cebolla y cilantro, ¿verdad? Así era el taco especial. Sí, adelante, adelante. Oye, ¿y luego qué pasó? Porque de repente luego ya todos ya vendían lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, este... Fue en ese entonces, no sé si se acuerda, la sexta estaba del otro lado, en otro sentido y era en la época que había el rol que venía la gente de Bronzeville. Claro, claro. El Álvaro y todo eso. El Spring Break y todo. Sí, pues el que empezó con eso fue... es mi papá, es el ingeniero Jaime Araujo. Ok. Este, empezó en la esquina con el carretoncito, con las tortas y pues cuando yo agregó lo del aguacate y el queso, ahí pues sí pegó y gracias a Dios ya se cambió al local y aquí seguimos. Pues aquí está la historia del queso y el aguacate en los tacos de Matamoros. ¿Te gustó la historia? ¿No te gustó? ¿Tienes otra teoría sobre el tema del aguacate y el queso en los tacos? Deja tu comentario en la parte de abajo, es importante que obviamente seas parte de esto.